Y déjeme, déjeme cambiar de tema para ir precisamente con nuestra corresponsal Alina Duarte y es que en El Salvador todo parece indicar que no ganó, arrasó el presidente Nayib Bukele quien sería el gran vencedor en las elecciones legislativas de ayer con lo que hay preocupaciones de que el país, de que el pulgarcito de América esté tomando tintes autoritarios con Nayib Bukele y el gran poder que está obteniendo después de estas elecciones Si no estoy correcto en la lectura, que me corrija Alina Duarte, quien ya está lista con el reporte Alina, te escuchamos, adelante Hola, ¿qué tal Vicente? Muy buenas tardes Así es, si rápidamente retomar este tema del Zócalo, les invitamos a que entren a la página juicioexpresidente.mx, tenemos la necesidad de juntar a 36 millones de mexicanos para que justamente sea la hora del pueblo Y como bien lo mencionas, en el caso de El Salvador, pues este domingo estábamos reportando estábamos dando seguimiento a estos comicios electorales en los cuales había bastante preocupación luego de que, como aquí también lo reportamos hace unas semanas, asesinaron a militantes del FML en el partido de izquierda y pues a pesar de haber mantenido una agenda de visibilización quien realmente es Nayib Bukele, con estas acciones que ha tomado durante su administración de militarizar la asamblea, de perseguir políticamente, etcétera, etcétera pues este domingo logró el 66% de los votos en la asamblea algo que ha sido considerado en redes sociales como este huracán Bukele sin embargo, pues hay todavía ese miedo de cómo se va a consolidar este proyecto bastante autoritario ayer cuando hablábamos con uno de los candidatos del FMLN a la diputación lo que nos decía era que estaba de manera totalmente sobre la mesa la decisión de si se podía generar algún equilibrio ante el gobierno de Bukele o consolidar esta vía autoritaria de la cual poco se menciona dentro de los medios de los medios corporativos sin embargo, también hay una crítica evidentemente dentro de la sociedad que le dio la victoria a nuevas ideas del partido Nayib Bukele en el cual también no vieron en los gobiernos progresistas del FMLN una redistribución de la riqueza no vieron una autocrítica del gobierno una burocratización del mismo por lo cual la gente también pues se cansó se cansó de este gobierno y decidió y decide todavía a unos años de la elección de Nayib pues todavía votar por este partido que hemos visto también cómo trata a la gente dentro de las prisiones como están hacinados sin medidas sanitarias la persecución a través de redes sociales y a través también política y jurídicamente de la hoy oposición encabezada por el FMLN este partido histórico que se forma desde la guerra en El Salvador en los ochentas entonces pues ahora con este 66% de los votos la verdad es que queda un panorama bastante complicado para los gobiernos progresistas para los partidos progresistas más bien en El Salvador es algo que no se había visto antes en los últimos 30 años luego de que se ganó que culminó la guerra civil en El Salvador y pues bueno ahí está sobre la mesa el qué puede pasar y cómo va a lidiar esta izquierda que no logró satisfacer las necesidades como gobierno de la población pero también que no logró poner suficientes acentos dentro del marco electoral como para convencer a la gente y sobre todo una nueva generación que hoy ya no cree también en los partidos políticos que están bastante desilusionados y que están cantados también es verdad de la violencia en este país entonces pues ahí está un panorama un tanto desolador para los puertos progresistas en El Salvador pero para hacer bastante crítica y conciencia en el caso de los gobiernos progresistas de la región Estaremos al pendiente querida Alina Duarte debido a las implicaciones la vecindad la región y por qué precisamente es importante para México por las razones que estoy señalando estaremos al pendiente por lo pronto Alina hay que invitar a la gente para que también te apoye en redes sociales Muchas gracias Vicente pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter en arroba Alina Duarte guión bajo en Instagram estoy como guión bajo Alina Duarte y en mi página también de Facebook Alina Duarte pero dice en el canal de YouTube Alina Duarte suscríbanse y ahí estaremos al pendiente de estas y otras noticias un abrazote Vicente a ti todo el equipo y al auditorio sin censura Claro que sí es Alina Duarte nuestra corresponsal hablando con nosotros sin censura no se le olvide que Alina también ya está conduciendo su propio espacio en los canales de sin censura los domingos de una a dos de la tarde tiempo de la Ciudad de México 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 de la Ciudad de México